Música Adórale, adórale Pero que felicidad Ahí está, ahí está Siéntalo, siéntalo El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está Pero que felicidad El Evangelio es el poder de Dios 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 Música Siéntalo, siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Ahí está en tu lado Ahí está el espíritu Ahí está, ahí está Pero que felicidad Música El Evangelio es el poder de Dios En el Evangelio es el poder de Dios En el Evangelio es el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Recíbalo, recíbalo Pero que felicidad Pero que felicidad Música Música Y dije Música Venerle es el poder de Dios En el Evangelio es el poder de Dios En el Evangelio es el poder de Dios En el Evangelio es el poder de Dios Ay, pero sobre el dolor hay poder, para ese lado hay poder, para alegrarte hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder